Las comunidades de los sectores residenciales Villa Carola calle 22 con cesta nos reportaron a la sección del aguijón la existencia de dos lotes baldíos sin cercar donde los han convertido en pequeños rellenos de residuos donde se deposita todo tipo de desechos de construcción y otros la otra llamada se hizo desde el centro de la ciudad carrera 11 calles 14 y 15 donde estos pozos de inspección o alcantarilla están pidiendo se les haga un mantenimiento limpieza e incluso se coloque un riel que hace falta pues se está convirtiendo en un peligro para todo tipo de vehículo como también para los transeúntes que las autoridades presidentes de competencia actúen o si no el aguijón seguirá picando